Festival de cine de Venecia, los mejores y peores vestidos, ya sabes que aquí vamos a cortar No, creo que hay como mucho disfraz, hay cosas como que llenaron las expectativas, otras que no llenaron tanto las expectativas Pero creo que dentro de todo ha sido bastante interesante Y vamos a comenzar con una de las parejitas del momento, epa, antes de arrancar Si ya viste algunas fotos, yo quiero que tú me digas quién te gustó y qué no te gustó Comenta, acuérdate que eso siempre va a ayudar a cualquier persona que esté haciendo contenido Que tú comentes, que tú compartas, todo ese tipo de cosas Y bueno, obviamente te lo estoy pidiendo que lo hagas también para mí Amal y George Clooney, Amal tenía puesto este atelier Versace color amarillo Ese es como el color del año que vendría siendo como color mantequilloso Me encanta este vestido, a mí me encanta Amal, bueno ella me parece que es una diosa dura del Olimpo, ok Pero me parece que ella siempre es como súper apropiada Tiene como vestidos que tienen su chusito que están diciendo aquí estoy, estoy acompañando a mi marido Me encanta el escote, me encanta la figura, esta mujer está súper en forma Entonces todo le cae súper bien, pero tiene movimiento, tiene transparencia Está lindo, pero también está elegante, no sé Funciona y me parece que está perfecto George Clooney, impecable Lo que yo quiero ver en una alfombra roja casi siempre son los hombres apostando hacia la elegancia Y esto es lo seguro para George Clooney Angelina Jolie a lo largo de los días tuvo varios looks Voy a hacer este comentario también por acá porque lo hice por Instagram La aplaudieron muchísimo, se conmovió muchísimo con lo de la película Entiendo que esto es tradición, entiendo que esto siempre se ha hecho Que han habido cantantes que le han aplaudido hasta por una hora Pero me parece que es una ridiculez Hay cosas que hacer Si me aplaudiste por 5, 10, 15, 20 minutos O sea, yo te quedo al baño, en los tacones Pero bueno, ella se conmovió muchísimo cuando lo aplaudieron ahí en el festival Que eso siempre es como que la película le va a ir bien Pero bueno, ella llegó con varios looks Cuando te bajas del botecito ahí en el festival de Venecia Que vendrían siendo como unas apariciones ligeramente más informales Utilizó dos looks Uno negro, bastante sencillo, me parecía aburrísimo Ella siempre trabaja con la misma paleta de colores Y uno marrón de YSL, de YSL, que no me parece que le favorece para nada Porque acuérdense que se hizo la doble mastectomía Y tiene su buena pechuga Pero está sumamente delgada en este momento Y este vestido siento que le da demasiada, demasiada importancia Al tema de la pechuga Se ve más grande arriba y mucho más delgada abajo El color me parece que le queda súper lindo Después se puso un sobre todo beige Ha sido bastante informal Pero me parece que se ve demasiado elegante con el tema de las botas Me dio demasiados vibes de Mr. and Mrs. Smith La película donde se enamoró de Brad Pitt Pero obviamente su look top, icónico Es este que es como beige Que es una cosa del más allá Este vestido es de Tamara Ralph Ahora, me encanta este vestido Me encanta el drapeado Creo que funciona perfecto Entiendo lo que quería hacer ella aquí Como de All Hollywood Ahora bien La colorimetría existe Es algo sumamente importante Y como estilista Alguien tenía que haberle dicho Que este no es el mejor color Para su tono de piel en la actualidad Está rubia Está muy blanca Y el vestido es exactamente del mismo color Parece Un palito de mozzarella Un pequeño Sin cocinar Es todo muy del mismo color Muy monocromático Que entiendo que es un look Y entiendo que uno puede hacer esto Pero tienes que buscarte Cuál es el verdadero tono Que te va a funcionar Para hacer este juego con tu piel La ayuda muchísimo Los labios Se ve elegantísima Se ve perrísima Se ve todo Pero le hubiese cambiado un poquito El tono del vestido Porque sí creo que se ve como muy blanda Como la papilla que te darían en un hospital Como un pollo a la plancha de hospital Puedes seguir haciéndola a los días Si quieres como por un mes Y vamos con su ex esposito Brad Pitt Amé, amé, amé El traje de él Bueno, las fotos Que se tomó él Con George También como durante el día Con el trajecito azul Bebé Y George Con el traje gris Es impecable Estos dos looks Porque siguen siendo elegantes Siguen siendo apropiados Pero son de día Pero son Es como todo un juego perfecto Y aquí para que ustedes vean Todo el tema de la colorimetría Lo bien que se ve George Clooney Con este traje gris Hay una cosa que te complementa Como las arrugas Que te complementa Como las caras Eso tú lo estudias También porque a medida Que tú vas creciendo Hay unos colores Y hay unos estampados Que te funcionan más Con todo el tema de las arrugas Y eso está aquí siendo aplicado Y con Brad Pitt El azulito bebé Retona el color de sus ojos Su tono de piel es frío Entonces el azul Siempre va a quedar espectacular Ahora bien El traje que se puso En la noche En la alfombra Bota campana Un solo botón En la solar Esto es fabuloso O sea Me encanta Esto me lo pongo yo Te lo pones tú Te lo puedes poner en cualquier momento Porque repito Sigue siendo elegante Pero tiene este toque cool Y no se lo puso De la forma típica Con la camisa O el corbatín Y esto Y sigue dándome elegancia Nos está dando moda Nos está dando venecia Bebé Repito Normalmente me gustan Mucho, mucho, mucho Las cosas de elegancia Pero como aquí Se sigue viendo elegante Que se puso nada más Una franela negra por debajo Me parece que funciona Vamos con Camila Méndez Que le vi estos dos looks Son Armani Me gustó mucho, mucho, mucho El de la alfombra Me parece que se ve mega elegante Es como verdecito O bellecito No se entiende bien Cuál es el color Me parece que se ve súper elegante Este peinado Creo que me gusta Pero siento que parece Como una gorrita así No sé Creo que funciona Está bien No es una cosa que me quita el sueño Y el que utilizó Después en la fiesta Precisamente De Armani No es un vestido Vendría siendo No sé si un pantalón O jumpsuit O un top con un pantalón Me parece que está bien Tampoco me quita el sueño Que Banset para mí O lo hace demasiado bien O lo hace demasiado mal Y vamos a hablar Del mismo evento En el que estaba Camila Méndez Con este look Que no la dio Miren esto Esto es muchísimo más cool Mucho más divertido Estás mostrando Pero no estás mostrando Súper controlado Me parece que funciona Perfecto para ella Este blanco no es mi favorito Pero tampoco lo quiero quemar Fíjense Que me da de una vez vibes Como de mantel Bordado por la abuela Pero como tiene este tema Del cuello Como con las mangas Y algo así También lo moderniza Entonces no lo quiero quemar Pero es el que menos me gustó De esta edición Ahora vamos con los tres looks Como más informalosos El traje de rayas El traje de pepas Amo las pepas No me importa nada Lo que diga la gente Y el otro traje Completamente negro Sí Lo único que tendría que decir Es que todo quizás Es un pelo muy oscuro Y que quizás tenía calor O quizás se hacía fresco Y entonces la mujer Se vistió así Elegantísima Es perfecto Este no es su primer rodeo Como dicen en inglés Ella sabe que se tiene que bajar De un bote Se va a tener que andar Bajando y todo en coma Entonces se puso unos pantalones Unos trajes así Y le quedan perfectos El pepas me parece Que es algo divertido Las pepas se despegaban Tienen como unas alas así Me parece que es alguien Que disfruta de la moda Se divierte Y se entrega a la moda Y se disfruta del momento ¿Sabes? Que la gente sabe Que está esperando esto Estamos con uno de mis favoritos Que es este tubo Un champón Que vaya tan espectacular Que bonito El detalle de los hombros Que le da como un toque extra Al vestido Este vestido Lo hemos visto 100.500 veces Pero miren como Se convierte en algo diferente Simplemente por ese detalle Aquí en los hombros Se ve joven El cabello así Le queda tan bonito Tan chévere Un cabello Sin ser tan armatosteado Sin tener ser tan armado Pero a mí Mi favorito Es definitivamente El de la espalda abierta Este es como un traje Que por delante Es un cuello en B normal Pero para mí Las espaldas impactantes Y esta mujer Tiene una espalda bellísima Con esta cadena de perlas Así A mí eso me encanta Toda mi vida Quería hacer un look Así de espalda Lo que pasa es que Seguramente Lo haría todo mal Y todas mis poses Serían todas súper chuecas Pero me fascina Me fascina Como elegante Pero sexy Pero apropiado Lo que siempre les digo Demasiadas características Juntos I love you Kate Katherine O'Hara Que me encanta esta mujer La amo con todo mi corazón Si no han visto la serie Sheets Creek Regálensela a sus personajes Oro puro Vuelve con Beetlejuice Y tiene este traje de rayitas Peter Petrov Obviamente muy on point Con todo lo que es la película Y este Oscar de la Renta Glenn Close También tiene puesto Como un look estilo Como la misma colección De Oscar de la Renta Pero me gusta mucho más El look de Katherine O'Hara Y bueno Ya que estamos hablando De Glenn Close Me gusta Me parece que está bien Para su edad Me parece que es divertido Que está chévere Pero si me da demasiado aire De jaula En cambio el de Katherine O'Hara Si me da más aires De alta costura De un vestido Como elaborado Contrasta demasiado bonito Con su tono de piel Va perfecto Con la película Así que para mí En este A quién le queda mejor Que no es el mismo vestido Y no estamos haciendo competencia Ni nada de eso Pero creo que Katherine O'Hara Su estilo Me gustó mucho Daniel Craig Y Rachel Weisz Está bien Los dos están bien Se ven chévere Ella elegantísima Y él Parece que Él llegó en el bote Y ella está En el evento de la noche ¿Sabes? Ahí no hubo Como mucha conexión Quizás con los estilistas O eran dos estilistas separados O eran un mismo estilista Y dijo A mí me gusta esto para ti Y a mí me gusta esto para ti Así que ya está Proceden guapísimos Lo que pasa es que Siento que él está Bastante informal Y ya está muy elegante Entonces A nivel de pareja A Emily Ratajkowski Le vi Nada más dos looks Uno bastante informal Jean on jean Viene muchísimo El jean con jean Pero a mí este look Me parece totalmente irrelevante Creo que ella hace cosas Muy cool en la alfombra Como para hacer esto Lo que sí fue súper súper cool Fue este vintage Gucci Gucci que se puso Gucci era mi perro Que se puso Amo este vestido El color normalmente Me daría dolor de barriga Pero creo que funciona Se ve elegantísima Cuando caminas Es que este vestido Los flecos de abajo Es una cosa del más allá Es sexy Le va perfecto con su cuerpo Le funciona con su tono de piel Me hubiese gustado Hasta un pelo más arriba Más vibrante El color verde También tiene como transparencia Es en la parte media De la falda Creo que tiene muchas cosas Que están funcionando A la perfección para ella Y el cabello Todo Todo creo que estuvo Como on point Me gustó bastante este look Emma Corrine En este Miu Miu Verde Moped Verde Rana René Me cae bien la idea Me cae bien el traje Amo que ella siempre tome Estos riesgos Bueno, no sé O sea, siento que me da vibes De primera dama Me da vibes de Jackie Kennedy Solo que están pelando la panza O sea, como que esos zapatos Que es una moda Que va a venir muchísimo ahora Que es el taconcito así chiquitico Así puntiagudo Todo lo que te da la gana Está como justo en la raya De que se vea como un disfraz Pero sí me gusta No lo quiero quemar Hay looks de ella Que siento que son arriesgados Y no me gustan O sea, la gente Cada vez que ella va En pantaleta A una alfombra roja Eso para mí no es Ella de Jersey Boba Que es un actor model De toda la vida Tiene puesto este etro And Wolf Ruff Wolf Wolf Ford A ella no se la pronuncia Wolf Ford Es horrendo Y por eso está aquí Porque hay otros vestidos Que me parecen son memorables Están pasando demasiadas cosas Lo cruzado La malla La manga larga El pantalón largo La pantaleta larga La cadena La cadena El cabello ¿Qué es esto? Todo horrible Todo un espanto Ni en un video musical De Jennifer López ¿Qué fue el mal Que yo dije? ¿Qué fue el mal? Felicity Jones Voy a poner este look Rosadito El otro que se puso negro Estaba bien normal Me encanta Es un Prada Es un diseño muy cool Amo siempre cuando se visten Así como de rosado Chicle con la boca roja El peinado Los aretes Muy elegante Da vibes Como de servilleta El corsé En la parte de arriba Pero me parece Que se ve bellísima Creo que hay unas fotografías Donde luce muchísimo mejor Otras que luce peor Pero me parece Que es una idea Muy muy cool Sí creo que con este tipo De vestidos Tienes que estar Repito Muy muy pendiente De cómo estás mostrando El vestido Pero me gusta esta idea Yo me podría poner esto Fantásticamente Me encantaría Pase un momentico Para pasear Hay una imagen De Louis Vuitton Trabaja con Louis Vuitton Se ve elegantísima Se ve como una super estrella Con este vestido rojo Me parece demasiado interesante El trapeado En la parte de arriba Este vestido en persona El trabajo que tiene que tener Ese material Tiene que ser del más allá Para que se vea así Como con esa caída Se ve como pesado Pero también se ve ligero En la parte de abajo Es como una mezcla De muchísimas cosas Me parece que le funciona A la perfección Bueno también Esta mujer es kilométrica Y un gancho de ropa Como dicen en modelaje El negro me parece Que está bien Para mí es como un error Lo que pasa en la falda De que con la transparencia Se ve así Y después está esto así cortado Me hubiese gustado O que hubiese terminado A seguir el cuerpo O que la forma De la falda De donde está cortada La falda así recta Hubiese también tenido Como un choucito Que hubiese machado El choucito Que está pasando arriba Así me parece Que es como un vestido De ñoque barato Esa es la verdad Llena Ortega Amo Llena Ortega Vamos a hacer un reel O si da para un video Acerca de todos sus looks Que están utilizando Para promover La película De Beetlejuice Me encanta Lo que está haciendo Esta mujer Está haciendo lo mismo Que se hizo con Barbie ¿Sabes? Inspirándose muchos looks En lo que se vio En la película Voy a hablarles de algunos Un traje de vino tinto Que lo utilizó de día Inspirándose directamente En Beetlejuice Bello El rojo Inspirándose el vestido rojo Que se pone Winona Ryder En la primera película Bello este estilo No me parece Que es trascendental Creo que la he visto A ella como con cosas Más interesantes A lo largo de toda Esta promoción De la película Pero me encanta Porque cada vez que sale Es como inspirándose En alguno de los personajes De la película Y hay un lookcito De ella que me encanta Que es súper preppy Con la chaquetica Así de cuadritos Con la falda Que también es todo Con los vibes De la película Aparte que me encanta Porque también son los mismos vibes De Winona Ryder Tienen una excelente relación O sea, me encanta Quiero que le vaya buenísimo A la película Aunque hubo críticas Mezcladas Pero bueno Ella lo está haciendo Fabuloso 20 puntos Llena Julianne Moore Les voy a mostrar Dos de los looks Creo que tuvo Como otros más informalongos Pero bueno El que se puso Bastante informalongos Me parece que es un vestido de abuela No me gusta No me importa El otro que se utilizó En la noche Y todo el mundo me decía Daniela Pero abrazo todo el tiempo A Tilda Swinton O sea Que fastidiosa Es un botega Me parece que es interesante El color Ella está haciendo Como algo diferente Me parece que es arriesgado Pero el vestido A nivel de diseño No me parece que es una cosa trascendental Ahora esto Los aretes El peinado Su maquillaje Todo fabuloso El vestido Está bien Me parece que está muy cool Le quisieron dar importancia Simplemente a la tela Pero el diseño No me parece que es interesante Entonces siento que esto es un vestido Que lo hemos visto 800.500 veces Diosa del Olimpo Lady Gaga Ok Dior Mucho Dior Vamos a empezar con este Que es como un clásico de Dior Terciopelo Se ve elegantísima Se ve que es de revista Pero se ve de alfombra Pero se ve Y es uno de los looks más sencillitos Me encanta Necesito este vestido Creo que es hiper femenino Le va perfecto Y contrasta bellísimo Con su tono de piel Como tiene el cabello Ahora como tiene las cejas Después se puso Uno que se llama La marca se llama La Rox Que es de Pepas Este me parece Que el corte No es lo más favorecedor Para ella Pero sí creo que es un vestido bonito Sí creo que es interesante Está muy arriba la cintura Y muy corta la falda Con mucho volumen Entonces se ve un poco Añiñada Ahora bien El Christian Dior Que utilizó Con el tocado Philip Tracy Te quiero Lady Gaga Esto es lo que yo quiero En una alfombra Quiero a la gente Que se divierta Pero que también se vea elegante Fíjense que está haciendo Una cosa como súper dramática Pero no es una broma Que te choca No es su vestido de carne No es el look de carne Increíble lo que está Y lo que hizo Dior Con el tema de la falda O sea Ese movimiento de la falda Puede ser que te guste O no te guste Pero tienes que admitir Que es una obra de arte Amo el terciopelo En una alfombra Así negro Siempre se va a ver elegantísimo La boca roja El maquillaje El tocado este Súper dramático Yo quiero drama Venecia es el sitio Donde se hace el carnaval De Venecia Con las máscaras ¿Por qué no puedes jugar Con esto? Me gustó Porque es justo Como en la raya De que podía verse ridícula Y no se vio ridícula Porque supo compensar Con el tono negro Taca, taca, taca El lobo Lili Reinhardt Con dos looks Uno para la fiesta de Armani Que era como Una fiesta como Directamente de la marca Ella también trabaja Con la marca No me encanta mucho Cuando las cosas Como que son diferentes Arriba y abajo No es mi favorito Es un tema de gustos No es que está mal Porque está hecho A la medida Funciona perfecto Su arreglo Es una cosa absurda En este Y el look también De alfombra Que se ve hiper elegante Lo que les decía El trabajo del terciopelo O sea, esto es un vestido Atemporal y todo eso Ahora, estoy fastidiada De este vestido O sea, no Para mí no me aporta nada No es una cosa Que necesito tener En mi closet Ahora necesito Quien la peinó Y quien la maquilló Porque Seca Se ve bellísima No, seca no quedó Seca que yo Que no me veo así Mónica Bellucci Les voy a poner Los tres looks así En pantalla Esta es la película Beetlejuice Está saliendo con Tim Burton Que me parece Que es una freaking locura El traje en blanco Para mí primero Ella es la mujer más bella del mundo No me importa Me parece sexy Bella, simpática Inteligente Todo, todo O sea, ni su hija Es tan bella como ella O sea, no Perfecta Pero el look Del traje blanco Me parece increíble Porque el otro look Que utilizó en la alfombra Así un vestido todo negro Pareció un sleeping bag Y el otro Con el que se bajó del bote Es bonito Me encantan los puntos Me encanta como la idea Se ve como súper perfecto Todo como bien Para la ocasión Pero el de blanco Espadate contra el piso Me parece que le queda Absurdo Este traje Bellísimo Quiero Me voy a copiar este look Lo voy a ensuciar los dos minutos Pero lo quiero Con Nicole Kidman Otra vez vamos con los dos looks El informal Me parece que es una estupidez Me parece que es una pérdida de tiempo Detesto este peinado O sea, me cuesta Horrores Apreciarlo Me parece que es un peinado infantil Me parece que es un peinado informal Y este vestido Es cualquier cosa en la vida Es como que te lo vas a poner Para ir a un supermercado Ahora El esquia parelli Que se puso en la noche Es una freaking obra de arte Apenas lo vi Pensé en una lámpara En un postre de hojaldre Con esto acá Esto está muy de moda Que Blanchet Que no les mostré ese look Por cierto Tenía también uno Que era como un corsé de acá Me parece que es absurdo Me parece que es moda Pero que es elegancia O que todavía funciona En la alfombra También está como justo En esa raya De que un poquito más Y ya se ve como ridículo El nivel de cinturita El nivel de como Esta mujer vende El look Me parece que se ve top No es mi favorito De la noche Pero este es el tipo De riesgos que yo quiero Ojalá todos los looks Hubiesen sido Como el de ella Y el de cara Pedro Elmodar Lo puse aquí Porque decía En él un director No sé qué Amo esto Amo este hombre Que esté vestido así Amo que tenga esa pluma Adorada Es show Yo quiero show Y este tipo da show No solo con sus producciones Que siempre son como Unas obras de arte Sino esto Aquí está todo Perfectamente impecable Amo un hombre Que se vista de rosado Que se divierta El tema de la pluma Me encantó Le queda perfecto Se sigue viendo elegante Divertido Mi apuesta siempre va a ser Hacia lo elegante Pero si tú vas a hacer Algo así loco Tiene que ser así de bien Sophie Wilde En Loeb La voy a meter acá Porque me da la gana Si es una cosa Que destaca Esto destacó Amo el tocado Me parece que es Interesantísimo Elegantísimo No sé si logran detallar Ahí en la falda Como que está cerrado Como con doble tela Así No sé Es un vestido muy interesante Creo que hay que Modelarlo un poquito mejor Porque la mayoría De las fotos Que conseguí Siempre se ve como Medianamente arrugado Pero también estás ahí caminando Me parece divertido No es el vestido Que es más favorecedora Que te veas Mamacita bella Tu chico Pero está marcando Un statement Y definitivamente Te conviertes en algo Inolvidable Por hacer cosas así Para mí Lo que hace el look Es esto Porque si no se hubiese puesto Esto hubiese un vestido negro Con una bomba atrás Y una cola Y ya está Pero se puso eso Sinti Sui También dijo Presente en la fiesta de Armani Al festival de cine Venecia Este es el único look Que he visto Que hay de ella Siento que son como Dos vestidos Siento que es como Estoy muy en bola Déjame ponerme este chal Pero entonces También con esta falda No me gusta Para nada Creo que esta mujer Lo que está haciendo Cada vez que llama A los paparazzi Para que le tomen fotos En la calle Está vestida de Miu Miu Se ve siempre espectacular Este para mí No fue su mejor look Amo que se viste de negro Amo la idea De las transparencias Amo la idea Que hubiese sido La falda con todo Que la falda es como Plisada O sea Esa tela es como Más plisadita Pero siento que son Dos vestidos Completamente diferentes Quizás a propósito Pero para mí No funciona Ok, ok Vamos con Taylor Russell Creo que este look Es como Tom Brown Me gusta Pero lo hace ver Como señora Pero me gusta Pero para este look Tienes que verte Como más grandota Ahora Vamos con los de la alfombra Porque esta mujer Lo dio Vamos a comenzar Con el vestido negro Me encanta Me parece que es Transparencia Del tema de la capucha Se ve espectacular Debe decir Extraordinario Con espectacular Y me salió El espectacular Después se puso Este custom Alaia Absurda Esta falda O sea Este trabajo De este look Es una cosa Del más allá No siento que sea Como lo que yo me espero El festival de cine De Venecia Pero si es lo que me espero En ella Si creo que es un color Que le funciona No sé si tiene bolsillos Voy a estar metiendo Simplemente las manos Ahí escondido Como para que No sé Quizás como practicarlo En la pose Para que no se vea Tan abombado Y funcione más Con su cuerpo No ha conseguido Fotos de su espalda Pero amo el crop top Amo la falda O sea Me parece que está Absurdo Este look Después se puso Este Chanel Este es el que no me gustó Pero me gusta Que sigue siendo un riesgo O sea que yo con Chanel No tengo una buena relación Pensé esto Que es como una lufa Y la falda de abajo Es como una falda sin terminar Pero me cae bien la idea Siento que este corsé Así como plastificado Creo que funciona Como riesgo Y ella es muy chama Entonces Chévere que tome estos riesgos O sea A pesar de que no es Mi vestido favorito De lo que yo utilizo Tampoco lo quiero quemar No me encanta Pero Ok Ahora bien Este Este Loeb Me parece que es Otra obra de arte Amo este vestido También es una cosa Hiper sencilla No sé si se dan cuenta Que la falda Se le lanza al cuello Como una bufanda Entonces se ve elegantísima Se ve etérea Pero está siendo sexy Bueno está dando como piernita Es como la sandalia Súper cuidada Los accesorios Súper cuidados Amo esto Para mí esto es como La elegancia perfecta Pero es show Pero es glam Pero es moda 100% Tilda Swinton Para mí también Siempre hace como Unos riesgos muy muy cool Esta mujer es kilométrica También es flaca Creo que es como Los diseñadores Siempre quieren esto Que seas muy muy alto Y muy muy delgado Porque cualquier trapo Que te pongas Lo vas a lucir Como un gancho de ropa Que al final En las pasarelas Eso es siempre Lo que querían los diseñadores Este alaya me parece Que es un vestido Que tiene como mucho diseño Tiene bastante elegancia Es muy muy sencillo Piensa que está como Empezando como la tarde Entonces es medio atardecer Me gusta el tema De los zapatos Que también rompe con eso Que además en la alfombra Se ve absurdo Sus labios rojos Es como un vestido Muy muy sencillo Pero también funciona Y se ve muy muy elegante Después se puso este Chanel Les dije Chanel No me gusta El look no me gusta Pero creo que es divertido Creo que es arriesgado Entonces por eso Este la aplaudo Y después como para otra presentación Se tenía como este traje Todo azul azul marino Que se ve absurdo también Se ve así como De personaje De película futurista Siempre Y eso Me parece que es como También su perfil Dentro del mundo de la moda Y funciona Así que Love you Tilda Love you A Estella Maxwell La pongo acá Este Porque este look Es memorable Normalmente esta alfombra Siempre hay muchas modelos Todas las Victoria's Secret Siempre dicen presente Pero amé el trabajo aquí Como que el tema De transparencia Fíjense que Es sexy Pero en ningún momento Sientes el tema De vulgaridad Que eso es siempre Lo que nos pasa Con el tema De la transparencia Y llamo Que es asimétrico Es como un vestido Sumamente estudiado Muy muy elegante Y bueno Ella lo posa Obviamente Como la modelo Que es Úrsula Corberó Le vi dos looks Este blanco Que me parece Que es una ridícula Me parece que es Como un disfraz Como que si fuera Betty Boop No me gusta No me gustan Esos lados Y eso está Por todos lados Lo he visto En todos lados Este tipo de vestido Como bastante recto Lleno de lacitos Con el peluche acá No Se me parece una estupidez Ahora El otro rojo Que se puso Me encanta Sé que uno lo ve Y parece Piensa directamente En un auto lavado Y todo lo que te da la gana Me parece Que es un vestido divertido No siento que sería Para mí Lo más apropiado Para esta alfombra Pero creo que esto Para una sesión de fotos Sería fenomenal Ahora No es de mi mejor vestida Pero no lo quiero quemar Y bueno El rider La tengo que poner acá Porque para mí Ella es una estrella Tuvo Como dos looks Este Más memorables De los que yo recuerdo Pues porque De verdad que hay muchísimas fotos Pero en verdad Hay veces que las cosas Se parecen demasiado Entonces ajá El que utilizó En la alfombra Que vendría siendo Como la parte de arriba Como de un traje Con una falda de tulle Me parece súper apropiado Ella también se está vistiendo Las tres Que son como las mujeres Que están diciendo Presente por la película En todos lados Están vistiendo Partiendo de la película Pero también el estilo De Winona Es bastante así Se ve cómoda Se ve contenta Black and white Esta parte De la parte de arriba Del vestido Me parece que es espectacular Y el otro que utilizó Que es como un negrito Con mucho más sencillo No sé Me da vibes de abuelita Pero repito Es todo como inspirándose En Beetlejuice Y también es el estilo de ella Entonces ese sí No me gustó tanto Ok Pero vamos ahorita Con el veredicto final Creo que es bastante obvio Cuando yo llego al veredicto final Que ustedes ya saben Quién me gustó Y qué no me gustó Pero quién me gustó Lady Gaga Creo que es una obra maestra Lo que hizo en la alfombra Me encanta que hagan eso Me encanta que estés entregada O sea Creo que también Nicole Kidman Lo hizo fabuloso Taylor Russell Amo O sea Sin hacer nada Como muy estrambótico El estilo Lady Gaga Nada muy así show La chama Piso fuerte Kate Blanchett También me parece Que es fenomenal Todo su trabajo Emily Ratacaus Que también lo hizo bien O sea Como que me parece Que hubo mucha moda Muy bonita Estuvo todo muy a la altura Pero nadie estacó Y nadie hizo Como cuando tú ves a Gaga Tú ves a Gaga Y tú ves Ay Me dio un cocaso Así Tal cual Tiene que ser Y la peor El ejercicio O sea Eva Qué es esto Usted ha modelado Con las cosas De las casas Más brutales De la vida Se va a poner Semejante perol No me hagas Esta cochinada Pero bueno Te quiero Gracias por haber visto Este video Te mando un beso grande Y si tienes ideas Y cosas que quieres Que yo haga Déjenme lo escrito En los comentarios También así De videos para acá Para YouTube Que vamos con todo Este año Bueno Lo que queda del año De lo que queda Te mando un beso